¡Suscríbete al canal! Nuestro aniversario, sin lugar a duda, es un día de alegría y reflexión. Si nos remontamos en el pasado, podemos ver que hemos afrontado diferentes obstáculos. Una de ellas es la pandemia del COVID-19, que nos ha enseñado que la organización y el trabajo conjunto son pilares importantes para obtener buenos resultados y tener mejoras a un próximo futuro. La Facultad de Geología y Geofísica de Minas estuvo dentro del primer grupo de facultades con sus escuelas en acreditar. Nosotros vamos a ser acreditados por la acreditadora ICASID, que es una acreditadora internacional. Nosotros obtuvimos una acreditación por seis años, ya vamos en nuestro tercer año. Y cada año que se va cumpliendo, vamos pasando una supervisión. Y siempre estamos en contacto con la acreditadora, ya que mantenemos contacto, debido a que tenemos que siempre evidenciar nuestra calidad y la práctica de los estándares que nos hemos comprometido por efecto de esta acreditación. Siempre que se festeja un aniversario, el aniversario es un motivo de satisfacción, de alegría, es un motivo de decir esto es lo que hemos hecho, nos sentimos orgullosos por eso. Y además recordamos a toda tanta gente lo que ha pasado por estas aulas como docentes y como adultos. Muchísimas gracias. Feliz Navidad de la Facultad. Feliz Navidad.